con la gobernadora civil y provincial de Hermanas Mirabal. Vamos a ver qué nos trae, qué nos dice la gobernadora respecto a esta Semana Santa. Saludo. Saludo, Robinson. Bien, así es, continuamos en esta programación especial desde la provincia de Hermanas Mirabal, en este momento en el municipio de Salcedo, donde me encuentro acompañado de la gobernadora de la provincia, la señora Licea Nicacio, quien nos va a hablar de algunas recomendaciones que el gobierno le está haciendo a los vacacionistas en este Sábado Santo. Buenos días. Buenos días. Estamos supervisando aquí las medidas que los, principalmente aquí en la dirección provincial de la defensa civil, coordinando con el director las acciones a tomar hoy sábado, que hemos amanecido con un día lluvioso. Y ahora nos vamos a trasladar de manera conjunta con la Policía Nacional, el Ejército, hacia la parte alta para ver cuál es la situación en cuanto al río se refiere y cualquier medida tomarla de inmediato para prevenir cualquier víctima que se pueda ocasionar, que a veces la imprudencia de las personas no quieren acatar las medidas, porque hoy es un día lluvioso y los ríos, vamos a ver cuál es la situación, para si en un momento determinado, pues se determina cerrarlo, pues lo cerraríamos. Hasta ahora todas las medidas se han cumplido en el orden de los puntos que la defensa, el Ejército y la policía tienen en las carreteras, así como también el Servicio Nacional de Salud, pues ya el personal médico lo tenemos en la zona alta, médicos y enfermeras, para cubrir cualquier emergencia que se presente y atenderle inmediatamente. En Hermanas Mirabal, con Dios por delante, no perderemos una sola vida. Bien, escucharon ustedes la gobernadora de la provincia, Hermanas Mirabal, la señora Licea Nicasio, quien recomienda además a las personas que tengan prudencia en este Sábado Santo y en toda la suerte de la Semana Mayor, aquí en la provincia, Hermanas Mirabal. Seguimos en esta programación especial, Información y Prevención de Costa a Costa, Semana Santa, Telenor 2024. Adelante estudio. Gracias Robinson y nosotros seguimos aquí con otras informaciones.